En marzo adultos mayores recibirán un bimestre adelantado de su pensión derivado de la veda electoral. Marzo del 2022 será el mes en que se adelantará el pago de dos bimestres de la pensión. Se recibirán 7.700 pesos correspondientes al segundo bimestre, marzo-abril y al tercer bimestre. Mayo-junio 2022. Se volverá a pagar bimestral en julio. La cantidad de 3.850. Correspondiente al cuarto bimestre. Julio-agosto 2022. Y posteriormente el pago bimestral. Será en septiembre. La cantidad de 3.850. Correspondiente al quinto bimestre. Septiembre-octubre 2022. Y por último el pago bimestral. Será en noviembre. La cantidad de 3.850. Correspondiente al sexto bimestre. Noviembre-diciembre 2022.